Adivina los 3 streamers por parte de su rostro Quiero hacer ese Y si no lo adivino, regalo subs Voy a regalar 10 subs por cada vez que no adivine No, es una banda 5 subs por cada vez que no adivine Pero si no es una banda A ver, dale, sin miedo Especial streamers Hoy verás a tus streamers favoritos ¿A cuántos podrás reconocer? Pon atención y concéntrate para responder A todos Observa bien cada uno Uff La parte de arriba está complicada, eh, chat Estoy casi seguro que la parte de abajo es Grefg La parte del medio es Rubius Y la parte de arriba estoy entre Willyrex Willyrex Me la juego Willyrex, Rubius y Grefg Por favor que no sea el pelo de Auron Lo dudo, boludo ¿Y si lo es? Pero antes lo tenía más cortito Ay, no sé No, Comanche, la concha de tu madre No Ay, 5 subs Ok Voy a terminar regalando 100 subs Ya me veo, boludo Si necesitas más tiempo Puedes poner No, amigo, ¿qué onda? Este es el Dead Este es Fargan, seguramente Y el de arriba Este sí que tiene que ser No, no Este Pará ¿Pondrán fotos viejas Y se pueden repetir personas? Porque si se pueden repetir Cuidado, eh Ay, ¿quién tiene este pelo? Los pelos son retryhard, boludo Me voy a equivocar en todos los pelos Ah, no hay chance Poner pausa al video Ah, decía que no se puede poner pausa al video A ver Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa Ah, dijo que puedo Dijo que puedo Déjenme de molestar Dijo que puedo Pausa al video No sé quién es O sea, no sé quién es el de arriba ¿Quién es el de arriba? Y eso que yo soy muy bueno para esto, amigo Pero No estoy en la época en la que más consumo contenido Entonces ¿Quién es el de arriba, amigo? A ver, supongo que no se pueden repetir Así que Ese sí que tiene que ser No, Willyrex no creo que tenga esa frente, amigo O sí Sí Willyrex Ahora sí, Willyrex Willyrex Vamos, hijos de puta Veste que el pelo de Comanche y de Willyrex En la foto de antes y de ahora Era igual, amigo Yo por eso tenía el anterior Willyrex, boludo No hay chance, amigo Ey, bien, bien Me salvé de regalar subs en esta, boludo Próximo reto ¿Listos? ¿Sabes? Ok Nia Nia Ari Y Starshuki Respuesta Lo voy a adelantar al video porque soy un capo ¡No! Era Cristinini No Ok 10 subs Voy Ay, no hay chance, amigo ¿Qué tan observador eres? Ampeter, Dross y Bye ¿Sí, no? ¿Sí, no? Voy a intentar no pausarlo, amigo Pero voy a intentar no pausarlo Y que con el tiempo este lo adivine Y así es más TryHard, boludo ¡Vamos! Me salvé de las subs Auron Eh 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 DJ Mario Y Marca No ¡Vamos! Amigo Amigo Es que el tiempo me pone muy nervioso, boludo El tiempo es lo peor que hay Me pone muy nervioso el tiempo, boludo Recuerda suscribirte y activar la campanita Shager Shorman ¿Ya lo hiciste? Eh Eh Spursito No ¿Quién es el de medio? Ricky, Edith No ¡Vamos! Ah O sea Eh Lo estaba terminando de decidir Pero el primero que tiré fue Spursito A mí no me jodan A mí no me jodan Tomá para vos Tomá para vos Tomá para vos La cosa es el tiempo acá Juan Starshuki Y Fernan No, para la de arriba a lo mejor Starshuki ¡Otra venía! ¡Eh! La repitieron, hijo de puta ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Amigo, se puede repetir eso Cuidado con esa info, boludo Comanche, Ninja y El Chocas Adelantame esto Adelantame esto, por favor Y sí, amigo No hay chance Shager Ibai Y Lolito Adelantame esto, por favor ¡Va para vos! Alexby Y yo, Juan Y Ibai otra vez Pero con el pelo rubio ¿No? El momo, boludo No me lo esperaba El momo En el quiz este, boludo La puta madre Me agarró con las manos La guardia baja, boludo Play quiz Caray ¿Ocho? ¿Y quién es el de arriba? ¡No lo conozco! Tiene que ser un... Alguien de México, seguro No lo conozco Ay, ¿quién es ese? Es que no lo conozco ¡Chat! ¡No! 25 subs La puta madre Chance Tienes una decisión que tomar Kun Agüero Ribón Y... No me sale el nombre, boludo Miss As Sinfonía God God Y una tremenda publicidad Bien, 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 bien 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 Yo Carchez, creo El pelo Y Luzu ¿No? Amigo, no hay chance Soy muy bueno para esto, eh Soy muy bueno para esto Me adiviné a mí mismo No me lo puedo creer ¡Guau! A Gemita A Aroya Y... Cristinini Creo Creo No, ese es... ¡No! ¡Ah! 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 Amigo, por un momento Pensé que estaba a Villín, boludo No sé por qué no me pregunten No sé, amigo Por un momento pensé que Que Aroya Iba a ser Villín, boludo Y iba a cambiar a último momento Y no cambié, pero Miedo, boludo Miedo, amigo Ok Dross Otra vez A Alexby Y Fernan, ¿no? Que no sé si es el pelo de Alexby Pero creo que sí Vale ¡Qué bueno que soy, papá! Ahora sí está Villín Seiling creo que es la otra Pero es que no sé quién es la del pelo de arriba Y la de abajo creo que no la conozco, boludo No la conozco Me mataron, boludo No conozco a Violeta así en persona mucho Y a... Y... Y Magichi nunca la vi con ese pelo, boludo No te lo puedo creer Me asesinaron en esta, amigo ¿Cuántas sub? ¿35? ¿35? Estamos llegando a la pregunta bonus ¿La serás capaz de responder? Vegeta ¿Quién es? ¡Woss! El de arriba, boludo ¿Quién es? No, no, no Y el de abajo es... ¡Aaah! No sé ¡Ay! Iba a decir Alex el capo, boludo ¡Oh! Es que este no me dio tiempo a pensarlo Porque no lo tengo tanto, ¿me entiendes? La puta madre El de arriba aparecía más Woss que Coscu, boludo Me estás jodiendo ¿Los detalles son cada vez más complicados? ¿Sprint? ¿Quién es el de abajo? ¿Sprint under? ¿Quién es el de abajo? ¡Ay! No hay chance 50 sub, boludo Empecé re bien, amigo ¡Ay! Ok, Perchita, Lolito y Nexus ¡God! Acá me salvé, God Bien, 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 bien Va queriendo, bien Bien, bien Coscu de vuelta Misa Sinfonía Y el del medio ¿Cuál es, boludo? No sé quién es Es el mismo pibe de hoy Que no conozco, me parece Ay, no Roberto Es quien ¡No! ¿No era Coscu ese? ¡No! ¡Ah! Basta, boludo No, encima quedan dos minutos de video Son como un par de rondas más Ay, no hay chance ¿Sabes la respuesta? Dilantero Silitur Y Al Capone ¿No pensaste que me iba a equivocar la concha de tu madre? Tomá para vos Tomá para vos Tomá para vos Ok Uy, no me acuerdo los nombres Los nombres Los nombres Ah, los nombres Ah, los nombres Los nombres Los nombres Quackity Ah, eh Javi ¿Cómo se decía? No acuerdo Javi, dije Era Papi Gaby Ay, Javi Ay, es que no me Ah, amigo Es que cuando no me acuerdo los nombres No se puede, boludo ¿Cuántas sub voy, amigo? Estas son 15 más No, amigo Eh, iba a 60 Y ahora voy a 75 Javi Ay, tío Ah Ah Alex, el capo, creo Ah, eh Carola Y Y Ah Las putas que me parió Juan Ah, amigo Es que no Es que es una foto muy rara de Juan Ah, amigo Es una foto muy rara de Juan, amigo Pero no La reviví, boludo A último momento Y me acordé Y casi me salvo, boludo No Esa foto de Juan ¿Qué es? Cuando iba a la escuela, boludo Cuando iba al colegio, amigo No Me re cagaron Esta es una pregunta, bonus El rubio es Alex Y Auronplay La pregunta, bonus Te la metes en el culo ¿Cuántas sub chat? ¿80? No me lo puedo creer, boludo Pensando en el contexto Gente, YouTube Yo estoy grabando esto Para que después lo vean Cuando yo voy a estar En mi viaje a México Que si quieren ir a ver Viaje a México Tuki-tuki Me siguen en las redes Twitter, Instagram Y ya saben Pero esto Esto está pasando todo el mismo día ¿Me entendés? O sea, yo Cuando vuelva a subir otro video de estos A lo mejor ya no va a ser Regalando subs Porque si no voy a terminar Regalando mil suscripciones Por grabar muchos videos de esto De reacciones que me gustaron Pero no todos voy a hacer esto De la sub Porque si no Amigo No, 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 no Voy a regalar las 80 subs Y me voy Son 399 dólares O sea, hace 400 prácticamente Pa, amigo Es un par Encima no las puedo regalar Porque me dice que tengo que contactar a soporte No, me dice que tengo que contactar a soporte Chat ¿Se acuerdan que esto me pasó la última vez? Suponía que me tenían que verificar la tarjeta Se pasaron mi solicitud por el culo Por lo visto Y ahora tengo que volver a contactar a soporte Amigo Con la de mi hermano a lo mejor Ahí está, a ver Voy a regalar las 80 subs Después de un año ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué la cuenta de mi hermano tiene descuento? Estos son dólares Amigo A mí me salía 399 La concha de su madre A mi hermano le salen 159 Ok, voy a aprovechar y voy a dar 100 subs Porque están baratas 20 subs más de regalo ¡Al fin! Nunca me costó tanto regalar subs, boludo Pero nunca Y no sé por qué la cuenta de mi hermano tiene oferta O le cuesta Amigo, algo que normalmente te cuesta 500 dólares Le estaba costando 200 ¿Me querés explicar por qué había 300 dólares de rebaja, boludo? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Que no hay chance, boludo ¿Por qué? ¿Sabes qué? Gracias por ver el video.